¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cumbia Tutorials y esta vez vamos a ver los acordes de Miss Deja La Que Vuelva de Agua Marina ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cumbia Tutorials y esta vez vamos a ver los acordes de Miss Deja La Que Vuelva de Agua Marina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video